Con el inicio de operaciones de la planta asfáltica en Paso Real de Buenos Aires, la pregunta fue si la municipalidad de Pérez Celedón aprovechará el material que se produce ahí. TV Sur Noticias le hizo la pregunta al alcalde Jeffrey Montoya. En esos sondeos nos hemos puesto a disposición del ministro de Obras Públicas en cuanto a lo que es la disposición de ese asfalto, que por supuesto tenemos rutas nacionales, tenemos rutas cantonales que pudiésemos atender, en las diferentes reuniones, al menos dos o tres que hemos tenido con el señor ministro, hemos puesto a disposición los equipos de asfalto que tenemos, que esa es una ventaja que tenemos por los demás cantones acá en nuestra región, inclusive a nivel nacional, porque no todos disponen, inclusive hasta el mismo MOP tiene sus limitantes en cuanto a equipo de asfalto, compactadoras, distribuidores de emulsión, bueno, nosotros lo tenemos. El jerarca municipal explicó que existe un atraso en los convenios y la claridad sobre la forma en que se va a hacer va a realizar todo el proceso entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las municipalidades de la zona. Pasa que también hay una traba en cuanto a lo que son los convenios, no se han avanzado en los convenios y en eso también hemos sido muy críticos y hemos llamado la atención al gobierno para poder definir cuál va a ser la modalidad de convenios para poder hacer esa contraprestación de equipos, de recursos humanos, verdad, versus ese asfalto que recibamos. Para nuestras rutas nacionales, que tenemos muchas por atender, a ver, por parte de Conavi ha habido una inversión importante en tres rutas que están en un tratamiento superficial, dígase la ceniza quebrada honda, dígase el sector de Peñablanca, Santa Teresa, dígase San Rafael de Platanare, las mesas de Pejiballe, que esas tienen un tratamiento superficial y que requieren que en el menor tiempo posible le apliquemos la carpeta asfáltica. Bueno, ahí esas son tres alternativas que le dimos al Ministro de Obras Públicas para que podamos utilizar ese asfalto que se produzca, siempre que definamos bien las reglas claras a través de esos convenios que hoy, como municipalidad y obras públicas, no los tenemos. También le consultamos sobre cuánto sería el ahorro para la Municipalidad de Pérez Celedón traer el material de este paso real que se encuentra a poco más de hora y media de viaje. Esos son números que debemos afinar porque también hay un reconocimiento del valor unitario al cual nos defina el Ministerio de Obras Públicas. Hay valores de mercado de referencia y uno espera que sea menos que eso para también sumar el traslado desde Paso Real hasta Pérez Celedón, que es un kilometraje considerable, importante, es un elemento a tomar en cuenta, pero son datos que aún no tenemos ni lo tiene Obras Públicas en este momento, cuál va a ser el valor en boca de planta que llamamos a retirar ahí lo que es cada tonelada de mezcla asfáltica. Las municipalidades del sur están atentas para sacarle el provecho a esta planta.